¿Es imposible ganar con un personaje a nivel 1 sin objetos dentro de Zoba? Vamos a descubrirlo ahora mismo El gran problema es que a pesar de tener nivel 1, nada más empezar ya en Zoba te emparejan con niveles muy altos Niveles 5, 6, 7, incluso 8 he llegado a ver Y al ser nivel 1 tampoco nos podemos curar con un diente de vampiro y ni siquiera tenemos botas de la jungla para correr más rápido Pero como estáis viendo ya llevamos 3 kills y acabamos de conseguir la arma legendaria de la partida Así que seguí avanzando en esta partida pero de golpe me topé con una Pepper nivel 6 Y encima ahora mismo Pepper está el doble de chetada Tuve que huir hasta que llegué a la final donde ya no había más escapatoria Me tenía que enfrentar contra un Earl al nivel 6 que ahora mismo tiene duplicada la vida y el daño Pero le metí un gran combo, le puse una pared para que no me agarrara, le esquive bien Y si chicos finalmente conseguí de un combo matar a un Earl nivel 6 Y respóndeme una duda, ¿crees que para ti?